Siguen los dimes y diretes en torno a la ciudad judicial, lo caro que resultó esta y además el exceso de tiempo paga su culminación. El presidente del Poder Judicial, Luis Carlos Vega Pámanes, se deslinda. Aseguró que el magistrado Celso Rodríguez González, que fue su antecesor, no debió recibir la ciudad judicial incompleta, sin red de drenaje ni certificado de habitabilidad, como se la entregó entonces el exgobernador Emilio González Márquez. Además, esto fue sin la aprobación del resto de los magistrados. Él, por su parte, asegura que cuando llegó y asumió el despacho el primero de nego de este año, no recibió ningún documento. Respecto a la ciudad judicial no recibí nada. Hay un oficio de entrega-recepción, pero las obras no se hacen mediante entregas, recepciones y menos cuando son inconclusas. Yo por eso en los primeros días de mi mandato, invité a todos los diputados y a personal del Ejecutivo para que fueran a ver ese edificio que estaba inconcluso y en las condiciones que se encontraba, para que las cosas sean claras y transparentes. Señaló que el presidente del Supremo Tribunal finalmente solo es el representante legal y es el consejo tanto del Supremo Tribunal como del Consejo de la Judicatura los que llevan la batuta en la administración de esta ciudad judicial. Recuerden que si bien el presidente del Supremo Tribunal es el representante legal, está por encima del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia. ¿Esto qué quiere decir? Que el Pleno debió de haberlo recibido para recibir el comodato y administración de ese edificio. Pero hoy que estamos haciendo bien las cosas, ese edificio se va a tener el comodato por parte del Poder Judicial, pero el uso y dominio lo va a tener el Consejo de la Judicatura, quien va a ser quien lo va a administrar. Indicó que en cuanto a la auditoría que ha ordenado el gobernador, ellos poco podrán aportar porque en su poder solo hay un oficio de entrega-recepción. No tiene más documentos, ya que recordó que la entonces Secretaría de Desarrollo Urbano fue la encargada de la obra. Para UDG Noticias, Víctor Manuel Chávez Ogazón.